Buenos días mis amigos de las actividades ganaderas y agrícolas de Petén en este bendecido día, sábado 5 de noviembre me encuentro acá a Ribera del Río Mopan ando haciendo mi dieta, ando caminando con mi perrito, con el budi que a continuación de este video yo les voy a demostrar para todos los amigos ganaderos este perrito son muy buenos, muy bonitos y sobre todo inteligentes el bollero australiano, el blue healer o el pastor australiano amigos y aquí vine al río a ver cómo está el río, era acompañado de muchos amigos que me acompañan para compartirles este video y es para ustedes amigos ando mostrándoles mi compañero de terapias, el budi, el pastor australiano un perrito muy inteligente y a continuación yo les voy a seguir compartiendo para que ustedes vean cuando yo le doy instrucciones, él sigue mis instrucciones y lo estoy aún adiestrando, aún enseñando yo no tengo amplio conocimiento en el adiestramiento de perros pero acá andamos aprendiendo día con día sabiendo que el blue healer o el pastor australiano es un perro muy inteligente, muy amigable que nosotros tenemos que darle la enseñanza, darle ese conocimiento verdad amigos, entonces disfruten este video, es para ustedes, me encuentro a orilla del bello río Mopan a riberas del río Mopan, para todos los amigos seguidores que nos van a ver en diferentes países verdad, México, República Dominicana, Estados Unidos y en toda Guatemala amigos estamos saludándoles desde lo que es el bello departamento del Petén esta es parte de las riquezas que hay en nuestro bello departamento los hermosos ríos, verdad, ríos y acá en mi comunidad pues tenemos el hermoso río Mopan que ahora se encuentra bastante crecido, verdad, por las fuertes lluvias que se han estado dando acá por esta área en el departamento del Petén este río es muy bueno, donde los amigos de Pesca y Aventuras salen a hacer sus videos también, los primos de Pesca y Aventuras salen a hacer sus videos entonces amigos, disfruten este video, quédense y continúen disfrutando y desde ya deseándoles un fin de semana desde las actividades ganaderas y agrícolas de Petén disfruten este video amigos, si es nuevo en ver mis videos suscríbase al canal, entonces continúen amigos no se despeden de ver este video, continúen ahí está bueno amigos, aquí ando, vean, disfrutando de una bendecida mañana mostrándoles las riquezas de nuestro bello departamento ahora me encuentro a riberas, como ya les dije en la introducción del video y les voy a mostrar este hermoso río el bello río Mopan de nuestro bello departamento del Petén les voy a mostrar una parte y luego continuamos con este video, les voy a compartir un poco la enseñanza que le estoy dando a mi perrito australiano mi compañero de terapias entonces continuamos miren amigos, este es el bello río Mopan la verdad que bastante crecido, donde cabe mucho pez si uno le gusta la arponeada pues acá los amigos, personas de la comunidad pues vienen acá a hacer su pesca para poder disgustar de un sabroso caldo de peces entonces acá estamos mostrándoles a todos ustedes al momento que van a visualizar esta parte ya está crecido el río se salió verdad el río es bastante pacho pero ahora sí por las muchas lluvias está bastante crecido miren que bonito este es el amigo que me acompaña hay unos niños también que me están acompañando en este video verdad también me andan acompañando acá para que yo pueda compartirles aquí andamos miren que bonito este es parte el río viene de la parte de allá y se va extendiendo por todas las comunidades de acá el departamento de Petén y también va además municipios pasa acá por el municipio Melchor de Mencos y por nuestra bella comunidad aquí andamos compartiéndoles a ustedes miren que bonito ahí está mi perrito ellos son los amigos que me acompañan también unos niños lo que ando acá es enseñándoles un poco y motivándolos a que esto de la grabación de videos de compartir videos en YouTube es muy bueno yo soy profesor y siempre trato la manera de formar niños educar de la mejor manera y sobre todo que los niños sean inteligentes que en algún momento se cumplan sus sueños se cumplan sus sueños pero los sueños se cumplen trabajando miren como se mira este río para esta es la parte de abajo la parte de abajo se mira bonito pero ahí está bastante hondo por el momento no se puede entrar ahí nada verdad amigos porque está bastante hondo solo los amigos que vienen a la pesca con arpón pues ellos sí se meten y ahí cazan bonitas tilapias bonitos blancos buen pez verdad amigos y aquí andamos anteriormente cuando estaba pequeño acá venía yo con mi anzuelo agarrar pepesquitas a hacer mi pesca verdad pero ahora ya no venimos amigos ahora ya nos dedicamos a otras actividades como lo ves la ganadería y otras actividades verdad nos pasamos bastante ocupados pero aquí andamos siempre mostrándoles a ustedes entonces continúen disfrutando este video bueno amigos aquí continuamos mostrándoles las habilidades que tiene mi perro verdad ahí va un niño que me acompaña en esta grabación para ustedes vamos adiestrando al budi verdad dándole instrucciones a ver si ahí viene dándole instrucciones vamos a irles compartiendo a todos ustedes para que ustedes vean la inteligencia vamos a ir banqueta por banqueta y se le van a ir dando instrucciones al perrito australiano al budi verdad ahí va miren amigos que bonito se le da las instrucciones ya el niño ya está aprendiendo y las terapias que yo realizo es todas las tardes cuando el sol no está demasiado fuerte salir verdad a enseñar al perrito a caminar con él y le voy dando instrucciones vean cada banqueta él la va saltando pero son las instrucciones que se les se le están dando verdad ahí lo vamos a llevar mostrando a ustedes la inteligencia de estos perritos cuando yo lo llevo ahí va miren amigos cuando yo cuando yo lo llevo al campo solo le digo budi vete arrega los borregos ya va el budi arrega los borregos pero es la inteligencia de la raza a diferencia de otros de otros perros entonces estamos compartiéndole para ustedes desde acá desde lo que es mi comunidad verdad acompañado de este grupo de niños mis amigos verdad que yo los ando motivando y como les dije verdad enseñándolos mostrándoles ahí está tiene que hacer caso que tiene que brincar cada una de las banquetas no se puede a veces pudiera saltar por ir por abajo pero son las instrucciones ahí va miren saltando banqueta por banqueta saltemos otras dos y regresamos vamos esta es la siguiente banqueta que va a saltar el budi la siguiente banqueta ahí va dando instrucciones dando instrucciones ahí estamos demos la instrucción budi salta budi salta tiene que saltar lo distraeron con la golosina él piensa que le van abajo que yo al final bueno ahorita se lo está botando pero yo siempre lo acostumbro que al final de dar instrucciones yo lo premio con lo que es algo de comer con sus chispas o con su alimento que le damos a budi budi salta salta ahí viene vamos lo estoy probando con estos niños a ver si le hacen caso porque mis instrucciones si las atiende amigo ahí va ahí va ahí va ahí va aquí andamos aquí andamos enseñándole a nuestro perrito amigo o sea hubo había estrando y estábamos dando las instrucciones verdad ahí no se ve está muy estrecho ahí va amigos vamos de regreso vamos a otra vuelta sigamos dando las instrucciones y ya tiene que entender verdad ahí va ahí va muy bien lo que queremos es darle educación conocimiento un adestramiento muy bueno al perro verdad amigos porque todos estos perritos son bien inteligentes budi salta budi salta ahí va ahí vamos yo salgo todas las mañanas a caminar y le voy dando las instrucciones pero ahí va él sabe que no se tiene que pasar ni saltar una banqueta pero es parte del adiestramiento que cuando yo me doy instrucciones él tiene que hacer caso ahí va ahí va sí hola hola ahí va ahí va ahora, ahora salta salta ahí va tiene que entender, no tiene que pasar solo pasamos estas tres estas tres salta ahí va éxd ahí va ahí van ahí van bye